Cuando tienes a tu primer iri bebé, una de las preguntas más frecuentes en nuestro canal es ¿Cómo empezar a agarrar a mi irisito? o ¿Cómo empezar a compartir tiempo con él? ¿Te interesa este tema? En este video te vamos a dar algunos consejos claves que van a ser mucho más sencillo este proceso, pero te adelanto la primera parte es más importante de ti, no tengas miedo realmente creo que ellos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos así que es clave que tú te desprendas, ve ese temor y recuerda por algo quería ser un irisito, así que vamos a darle Antes de comenzar incluso de agarrar a tu irisito vamos al paso de la preparación vámonos primero a una zona tranquila, a un cuarto, a un lugar alejado te recomiendo mucho que estés en una mesa o en una cama para que sea mucho más sencillo el colocarte en una posición cómoda y aparte de esto vamos a lavar nuestras manos es muy importante que sepas que los irisitos son extremadamente buenos con sulfato así que si tenemos un aroma que les pueda gustar por ejemplo una crema, alguna loción, algún perfume, incluso algún jabón puede hacer que el irisito tenga la necesidad de morderte pues probablemente le llame la atención y le guste así que si tenemos unas manos libres de aroma va a ser mucho más sencillo comenzar a agarrarlo una vez que tenemos las preparaciones previas vámonos con las primeras interacciones la primera recomendación es que hagas movimientos suaves y lentos cuando hacemos un movimiento rápido es probable que él se vaya a estresar o vaya a erizarse debido a que no sabe que va a suceder vamos a hacerlo siempre de forma suave y con movimientos lentos para no alterar su percepción de la realidad que sienta que está un poquito en peligro simplemente vamos a darle esa confianza nos han preguntado si los irisitos reconocen la cara o la voz la verdad es que la cara es un poquito más difícil que lo reconozcan pero lo que sí hacen es reconocer la voz te recomiendo que tengas una especie de plástica con él que hables suave para que empiece a reconocerla y de esta forma se vaya familiarizando con tres aspectos claves la primera que es tu voz, que es lo que estábamos hablando la segunda es tu aroma porque los irisitos empiezan a reconocer a las personas por cómo huele su mano o cómo huele su ropa y la tercera es la especie de movimientos o trato que tú le das te recomiendo mucho que al inicio lo hagas de forma desinteresada que a uno le des premios únicamente para que tú pues empieces a perder un poco el miedo y al mismo tiempo él se vaya acostumbrando a ti y a tu calorcito si es de día es probable que incluso se vaya a quedar así como está este pequeño ahorita básicamente encuentra una posición, se recuesta y probablemente si seguimos aquí se vaya a dormir hablando de los primeros movimientos o los primeros pasos vamos a hablar de cómo agarrarlo por primera vez te recomiendo que hagas, como lo hemos platicado en otros videos una especie de pinza con tu mano y que lo agarres sobre los laterales para que sea mucho más sencillo poder cargarlo y que sus púas no estén en contacto directo con la palma que no sientas esto porque es donde está un poquito más picocito una vez que lo levantas lo coloques sobre tus manos y siempre utilices las dos manos ellos son muy rápidos realmente no van a salir corriendo que hasta vayan a escapar pero sí puede ser que de repente comienza a caminar hacia adelante y se te pueda caer por eso te platicaba antes que te recomiendo que seas en una cama o en un sillón, alguna mesa para en caso de que suceda pues no sea tanto a la altura a la cual pueda caerse muy rápidamente con tu otra mano pues puedes reaccionar y colocarla enfrente y sea mucho más sencillo en este punto probablemente puedas decidir dar un paso hacia atrás y no está mal cada persona tiene su propio aprendizaje y su propio avance te recomiendo mucho que si por algún motivo te da mucho miedo lo hagas con unos guantes o una telita o incluso con una playera usada las playeras cuando ya las usamos dejan un aroma a la persona que la usó de esta forma el helicito empieza a sentir tu aroma aunque no tu contacto y de cierta forma vamos como que 50-50 y es un puntito más sencillo de que se acostumbre a tu aroma la primera es el contacto diario los helicitos son mascotas de rutina así que te recomiendo que elijas una zona y un horario al cual tú puedas dedicarle todo el tiempo vamos a suponer que llegas del trabajo o de la escuela y después de tus actividades diarias como al 7 de la tarde tienes un tiempo para él de esa forma a las 7 casi como un relojito o una alarma vamos a ir directamente con nuestro helicito él va a empezar a adaptarse a esa rutina y que puedas dedicarle al menos unos 20 o 30 minutos para que cada vez sea más dócil hay veces que nos dicen oye, tengo un mes con mi helicito y no es más dócil lo sociable les preguntamos oye, ¿y cuánto la agarras? no, pues solo una vez desde que me llegó obviamente así no vamos a ver ningún avance es como cualquier mascota hay que adaptarse tanto a ellos como a nosotros como nosotros a ellos previamente te voy a dar un consejo de usar una playera usada para poderlo agarrar esta misma playera nos puede servir para todo el proceso de adaptación con tu hericito o incluso dejarla dentro de su hábitat aunque como tal no sea técnicamente un momento de estar con él si puedes dejar tu playera en su refugio de esta forma él aunque está dormido o está lejos de ti va a sentir tu aroma y de esta forma va a ser mucho más fácil de que pueda aceptarte debido a que ya lo relacionan pues con todo su espacio y ya es normal para ellos así que puedes hacer una playera viejita te la llevas a dormir a la noche y al día siguiente se la colocas a tu heri bebé el siguiente paso son algunas técnicas y comportamientos que tienes que prever cuando estás con tu hericito vamos a hablar de las técnicas defensivas tu hericito es probable que empiece a erizarse o a brincar cuando estamos en contacto con él es algo normal y lo van a hacer siempre cuando ellos se sientan en peligro yo te recomiendo que no agarres tu cabecita normalmente cuando agarramos esta zona ellos empiezan a erizarse mucho más porque obviamente su naturaleza les dice que tienen que proteger tu cabecita que es lo más importante sin embargo yo te recomiendo que lo agarres en la parte trasera de hecho este hericito parece que nos sirve como marcador porque la cabecita la tiene oscura y la parte de su cuerpo de su espalita ya la tiene más clarita porque es un color pinto entonces vamos a usar como ejemplo a este hericito pinto y yo te recomiendo que los masajes o las caricias las hagas en la parte media media baja para que sea mucho más sencillo en algunos videos hablamos del masaje circular con nuestro dedo lo que vamos a hacer es que el dedo índice lo vamos a usar como una especie de marcador o de masaje para dar un círculo en nuestra espalda baja esto les ayuda mucho a los hericitos que están extremadamente nerviosos a que puedan abrirse y es una forma de comenzar con un pie derecho también en la parte de reconocer vamos a darnos cuenta de algunos comportamientos que casi siempre suceden cuando el hericito empieza a choparnos después de unas 3 o 4 veces lo más probable es que después vaya una mordida en algunos videos que hemos estado grabando nos han mordido y lo dejamos especialmente para que sepan como reconocer cuando esto sucede si ves que ya se está chopando yo te recomiendo que aunque se siente chistosito pues mejor quites la mano porque seguramente después puede llegar una mordida y no va a ser tan agradable no duele mucho pero al final es una mordida yo te recomiendo que si sucede no quites tu mano y no lo jales porque puede perder incluso un dientito ahorita todavía son pequeños así que si te toca pues fue por no prestar atención o no estar atento a las lamidas y quitar tu mano si sucede recuerda mantener la calma aunque vas a sentir pues sus dientitos te recomiendo que le soples una ericita y de esta forma ir a empezar a soltarte una vez que te libera quita tu mano y lección aprendida por último vámonos con las recompensas y la retroalimentación positiva si tu ericito empieza a comportarse de la forma que tú lo esperas yo te recomiendo que empieces a premiarlo si tiene entre 2 a 4 años solo podemos darle alimento o croquetas guarda por ahí un poquito de masuri y déjalo en tu mano esto lo vamos a hacer hasta el final si tu rutina considera unos 30 minutos te recomiendo que los primeros 20 minutos sean solo de interacción lo estés agarrando dejes que se duerme en tu mano empiezas a cambiarlo si es que quieres despertarlo para que empiece a moverse después de unos 20 minutos agarra el masuri colócalo en tu mano deja que él empiece a comer sobre todo si es de noche va a prestarle mucha atención al alimento porque recuerda que como son nocturnos comen de noche y de esta forma va a ser mucho más sencillo que tu presencia y tu rutina de compartir tiempo con él lo relacionen con ese estímulo positivo si tu horicito ya tiene mas de 4 meses puedes empezar a darle alimentos complementarios justo en el momento donde vas a estar compartiendo con él vamos a empezar a ver que dentro de los alimentos permitidos no todos les gustan pero puedes comenzar con los mas típicos o los que es mas probable que le gusten por ejemplo la fresa la sandía el plátano estos son frutitas que casi siempre les gustan una porción pequeña un cuadrito se los vamos a probar y vemos que tal le parece ahora vamos con la sección de las edipreguntas son preguntas que sacamos de nuestras redes sociales que nos mandan por mensaje o que sabemos que puede interesarles si aún no conocen la colección de edilibretas pueden encontrarlas en nuestra tienda en línea y es la que vamos a utilizar para sacar las preguntas que tenemos previamente escritas que ustedes nos hicieron favor de dejarlas así que vamos con la primera ¿cómo puedo hacer para que mi bebé tenga confianza y pueda tocarlo así? la verdad es que la confianza es algo que se construye con el tiempo así que es muy importante que mantengas una rutina la cual como te la platicamos en el video y lo hagas de forma constante si por algún motivo tienes que dejar tu hogar o viajar algunos días te recomiendo que dejes a tu ericito en manos de un familiar o un amigo que pueda darle esa misma confianza durante el tiempo aunque tú no estás porque si llegas puede ser que está un poquito distanciado de ti sin embargo si lo dejas con alguien y está en contacto con las personas cada vez va a ser mucho más sociable si nadie bebe por las noches no juega y no come eso significa que está enfermo esa es una señal de que probablemente algo está pasando si no come yo te recomiendo que primero revises si hubo un cambio de alimento otra cosa que puedes checar es que si está desparasitado o ya pasó tiempo desde su última dosis y por último que empieces a notarse algún otro comportamiento que te diga que está pasando te recomiendo también que tengas una pequeña tabla de peso cada mes o cada semana puedes pesarlo en una báscula granataria porque realmente pesa muy poquito coloca la fecha e empiezas a seguir su cambio de peso si baja probablemente tenga algún problemita y te recomiendo mejor ir a una consulta veterinaria a los cuantos días meses o años se puede reproducir un erisco la reproducción es un tema complicado si tú quieres hacerlo te recomiendo primero que vayas a un veterinario para que pueda diagnosticar el estado de salud de dos ejemplares si ya hiciste todo ese proceso y quieres realmente hacerlo te recomendamos que la hembra tenga al menos entre 10 meses a un año el macho puede ser un poco más joven ya que pues es realmente no por el riesgo durante la labor de parto sin embargo tienes que saber que los cerecitos se consideran una mascota exótica y la crianza y reproducción tienen que estar a cargo de un creadero como tal el cereo es un particular así que hay algunos aspectos que tienes que evaluar e informarte para hacerlo de la mejor manera para finalizar te quiero dar las gracias por ver este video y me gustaría darte alguna recomendación final la primera es que seas paciente los helicitos tardan en un promedio de 3 semanas en adaptarse a ti no va a suceder de la noche a la mañana si bien hay helicitos que tienden a ser un poquito más dóciles no te desesperes no es una mascota tradicional recuerda que es una mascota exótica y a pesar de que ha sido creada en cautiverio es decir que siempre ha estado en manos de humanos es muy difícil que al inicio te relacione de forma positiva pues eres un desconocido tiene que ganarse la confianza compartir tiempo con él y sobre todo darle tiempo cada éxito es diferente te apuesto que si tuvieras a 12 éxitos probablemente uno sea un poco más dócil que el otro su carácter también va a influir así que ten paciencia no te desesperes y cada avance por favor tómalo una fotito un video y etiquétanos en nuestra cuenta de Instagram que por cierto no la acaban de borrar estamos muy tristes vamos comenzando de nuevo así que si nos etiquetas nos compartes nos va a ayudar mucho y nos encantaría ver tu proceso de adaptación con tu libro muchas gracias por ver este video nos acompaña un ericito macho nos dio mucho gusto que estuvieras con nosotros y sobre todo que te suscribas a nuestro canal de YouTube mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente erizo tip y y y y y y